que tal que tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo Frenselazar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo pues vamos a desempacar las bocinas ayer se las fuimos a comprar hoy las vamos a desempacar y las vamos a instalar y vamos a ver que tal suena así que quédate en este vídeo ok pues vamos a abrir la primera caja a ver qué tal perronas están estas bocinas vamos a abrirlas bueno lo primero que encuentro es un cable cable de luz por supuesto vienen estas cajitas que están cubriendo la bocina me recomendaron que puedo usar este como un diffuser o difusor para el estudio puedo poner en la pared aquí y pues voy a a calarlo a ver si porque van a ser como cuatro y voy a poner también en el estudio para que vean más el rato como se ve que pueden ver aquí bueno todavía no pueden ver esta es la bocina vamos a sacarla que más viene por aquí vienen las instrucciones y vienen como unos pads para poner las bocinas ahí en la mesa y como les digo pues viene la otra caja que voy a utilizar como difusor vamos a sacarla vamos a sacarla subir la bocina ahora vamos a abrir esta más o menos por aquí y si está y y estamos y vamos a ver que es lo que viene pues esta grandecita viene con un plástico aquí enfrente para protegerla vamos a quitar mira nada más que hermosura de bocina atrás pues viene lo que es este las conexiones la conexión de exhalar y trs el power aquí viene más que nada para ajustar las acústicas como vayamos este necesitándolo aquí en el cuarto el volumen y las frecuencias usualmente éste si están muy altas o los quieres con más bajos y pues la el tipo de electricidad que va a necesitar aquí también viene y pues básicamente esta es la bx8 graphite en audio bocina la vamos a calar ahorita vamos a conectarlo ahorita aquí en la mesa y ver el sonido que saca así es que vamos a proceder a conectarla aquí a la pues aquí en el estudio no pero antes pues tengo que sacar la otra bocina también para poderla este conectar en la mesa así que vamos a sacarlo también y 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 bueno pues aquí están las nuevas bocinas nos pueden ver las en audio las nuevecitas ahí están puestas ahorita vamos a calar vamos a ver qué tan perrón está el sonido no sé si se vaya a escuchar por el teléfono bien pero más que nada pues para que tengan una idea así es que vamos a calarlas y 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 porque las otras se me fregaron como les dije la versión anterior que tenía pues era pues la versión viejita no esta es la versión más actualizada y creo que tiene otro sonido diferente no suena como más más clarito más apretadito el sonido creo que voy a mezclar más más chido en estas bocinas así es que buena recomendación para todos ustedes si quieren comprar esas bocinas gracias por ver este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye